¡Suscríbete! 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 Y lo peor de todo es que esto es verídico Sí, es verídico y yo soy mejor Mira cómo te miras, tienes pinta de acosador Dijo que no te ha mandado nada Y te estás haciendo ilusiones, pero son más falsas Claro, joder, pero te llama amigo Y luego en el web tú vas de testigo Joder, y me cago en España Va de testigo y dice, joder, la estaba dando mucha caña La estaba dando mucha caña Pero qué coño dices, primo, yo sí represento Entonces me parece que yo voy conmigo a daña Y yo represento a España porque tengo intelecto ¡Tiempo!